¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un validador para que si el usuario introduce algún taco, alguna palabra fea en el campo de Description, no le vamos a dejar que se guarde la foto. Imaginar que queremos poner esto en marcha en algún país así en que esté muy inquisitivo el tema de lo que se pueda publicar en internet y decidimos, bueno, pues en nuestra plataforma no se puede escribir tacos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro archivo de settings, voy a cerrar aquí todos los archivos, en nuestro archivo de settings de fotos vamos a declarar una variable que sea exportable hacia afuera. Es decir, que desde fuera del proyecto se pueda configurar. Y esta variable la vamos a llamar backwards. ¿Cómo le decimos que se pueda exportar? Bueno, pues con el geta.ttr de settings. Y preguntamos si en el settings del proyecto existe una variable que se va a poner en map backwards. Una cosa, esta palabra y esta no tienen por qué ser iguales. Podemos aquí, vamos a llamarlo si queréis project backwards y lo que tendrá que estar definido en el archivo settings del proyecto es una variable que se llame project backwards. Y si no está definida esta variable en el settings del proyecto, el valor que va a coger mi lista de backwards por defecto va a ser la cadena vacía. O sea, perdón, una lista vacía. Es decir, por defecto mi aplicación no valida ningún taco, salvo que se indique en el settings. De momento vamos a dejarlo así. ¿Dónde debemos hacer la validación? en mi formulario. Así que nos vamos al formulario, a forms y aquí en el photoform vamos a definir el método clean y este método lo que tiene que hacer es valida si en la descripción se han puesto tacos definidos en bad words. En settings. Bad words. Que devuelve el diccionario con los atributos sí, ok. Bien, ¿qué hacíamos aquí? Bueno, pues aquí lo que hacíamos era que los datos limpios los sacábamos de la superclase. Esto es algo que odio de Python, las llamadas a la superclase. ¿Cómo se hace una llamada a superclase? Pues tengo que poner la función super. Primer parámetro, el nombre de mi clase, photoform. Segundo parámetro, self. Y después al método de la superclase que es click. Es una sintaxis asquerosa. Y en Python 3 tampoco os creáis que han ido a solucionarlo. Sigue siendo así de asquerosa la sintaxis. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Muy bien, con eso lo que estamos haciendo es recuperar del formulario los datos que nos han enviado y que ya el padre ha limpiado y eso es un diccionario. Entonces, yo de este diccionario quiero recuperar el valor de la descripción. Así que le digo description es igual a clean data punto. Como es un diccionario utilizo el método get. Get description y si no existiera la clave description en el diccionario me devuelves una cadena vacía. Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues por cada palabra en el setting bad word voy a buscar esa palabra dentro de la cadena description y si existe lanzo una excepción. Si no existe lo que hago es devolver los datos limpios. Es decir, hago un return clean data si existe, ¿vale? Si todo va ok, devuelvo los datos limpios o normalizados. Y aquí voy a recorrer la, digamos, la lista de tacos en busca de si está en la descripción. Es decir, for bad word in bad words, dos puntos. Este bad words tengo que importarlo de fotos.settings bad words. Y aquí utilizamos una sintaxis que a mí me encanta de Python que es el operador in if bad word in description. Si el taco está en la descripción entonces lo que hago es lanzar raise. Esto es como hacer un throw de una excepción. Validation error de la palabra no está permitida. punto format. Este validación error lo tengo que importar de Django core exceptions validation error. Vamos a probar rápidamente el formulario que sigue funcionando. Si yo me voy aquí y pongo pongo prueba, ¿no? Y me voy aquí y digo, cojo esta misma otra vez, esta imagen, la pego. Aquí pongo algo, pues, Loren, Ipsum, Dolors y Mamón. Licencia, no sé qué, crear foto. Esto, evidentemente, no está válido. Bien, como yo he exportado, como yo he hecho que bad words se pueda definir desde el setting del proyecto, me voy a ir a Freaker y en el settings de Freaker voy a definir las palabrotas. Y esto lo voy a coger, además tengo aquí una maravillosa fuente de palabrotas, que esto está en http.2.2 barra barra gu.gl barra g2 ncu7. Esa es la url, corta. Y esto es bad words. Ahora la abro y la veis. Que, bueno, pues es una buena fuente de insultos. Por ejemplo, tenemos apoyado, abaraza farolas, afilasables. Además, es una de las páginas de esta que tienen midi de fondo. Bueno, es súper retro, es curioso. Apoyardado, arrastramantas, afinabangios. Ese no sé si estaba o me lo dijeron a mi un día. Bueno, directamente podéis poner vosotros vuestras propias versiones, sin ningún tipo de problema. Yo voy a coger aquí un par de ellos, pues estos primeros, por ejemplo. Bueno, el limpiatubos también me mola, así que vamos a ver. Bueno, pongo aquí, abollado, abraza farolas, coma, afilasables, coma, analfadescia. Este no lo había visto, este es buenísimo. Apoyardado, afinabangios. Y bueno, el repertorio está bastante bien, no tiene ningún desperdicio. Vale, pues en el settings de Freaker ponemos las palabras que os dé la gana. Y vamos a probar. Voy aquí y digo, copio esta URL otra vez. Y pongo aquí, prueba de bad words. Y digo, Quentin Tarantino es un abraza farolas del copón. Abraza farolas, lo he puesto bien, ¿no? Abraza farolas. Le doy a crear foto. Bueno, no me la ha validado. ¿Por qué? Porque abraza farolas, aquí está mayúscula y yo lo he puesto en minúscula. Entonces, bueno, para ser finos, en la validación yo debería buscar bad word.lower, es decir, normalizarlo para que todo sea en minúsculas. If bad word.lower in description.lower, ya siendo aquí mutiquimiqui, podríamos poner el punto lower de description aquí arriba, porque si no aquí estaríamos cada vez llamando a descripción, convertirlo para luego, bueno, chorradas, ¿no? Los ponemos los dos en punto lower. Recargo de ambi, bueno, voy a volver a escribirlo, no voy a ser tan vago. De nuevo, a ver. Pues, Django es un afilasables de cuidado. Afilasables de cuidado. Tiriti, crear foto. No me la puedo caer, que está fallando. ¿Qué, baby? If bad word.lower in description.lower. ¡Ah, claro, 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 claro! Fijaos, he caído en mi propia trampa. Yo le he dicho que el setting se llama project bad words, no bad words. Por tanto, en el settings de Freaker se tiene que llamar project bad words. Entonces, si hago mi enésima prueba, ¿vale? Project bad words en el settings. Si hago mi enésima prueba, que sería prueba bad words 4. La URL, voy a coger aquí alguna ya, ahí está. Copy in the address. Entonces, por Dios, que esto funcione, que parezco, funcione, que parezco, un abrazafarolas. Abrazafarolas. Le doy a crear foto y efectivamente me dice la palabra abrazafarolas. No está permitida. Es decir, ya lo hemos conseguido. Bueno, fijaos. Vamos a añadir una palabra y vamos a probarla. Vamos a medir exactamente la palabra caracartón. Vamos a probar específicamente la palabra caracartón. Al final o donde quede. Caracartón. La ponemos en el settings de Freaker. Y ahora voy a probar aquí. En lugar de abrazafarolas, voy a poner caracartón. Le doy a crear foto. Y esto me da un pete que da gusto. Esto me da un pete que da gusto. ¿Y qué pone? Eh, ASCII, code, scan, decode, no sé qué. Bueno, esto del ASCII ya nos puede sonar, ¿no? Que puede ser lo del coding, pero el coding yo aquí lo tengo puesto, ¿no? En el photosetting también tengo el coding puesto. Y en el forms también tengo el coding puesto. Si miro aquí, me está diciendo que está fallando en el photosform. En la línea 26. Es decir, que aquí en la línea 26 me está fallando por aquí. Y aquí no vemos nada raro, ¿no? Como no vemos nada raro, lo que vamos a hacer es parar el servidor de desarrollo. Poner un breakpoint aquí. Y arrancar el servidor en modo debug. Le damos al debug room server. Muy bien. Y vamos a reintentar hacer esto. Le doy atrás. Y vuelvo a probar con cara a cartón. Le digo crear foto. Le doy a crear foto. Me lleva aquí. Fijaos, yo tengo aquí. Bad work, hago ya. Description, por Dios que esto funcione, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, le doy a... Esto, bueno, la primera palabra, sí que le doy a continuar. A ver, estoy en la segunda palabra. Abrazafarolas. Afilasables. Alfabestia. Apoyardado. Afinabanjos. Cara a cartón. Esta es la que me ha dado algún problema. Voy a verla paso a paso. Voy a dar... Voy a ver si... Hago el step power, es decir, voy al siguiente paso a ver qué pasa. Le doy... Y esto me ha llevado a... Form, form... Esto ya tiene mala pinta. O sea, me ha sacado y si me ha sacado de aquí es porque ha salto una excepción. Que efectivamente es la excepción que me está dando aquí. Voy a volver a repetir. Crear foto. Y vamos ahora a ver. A ver que llegue aquí a... A cara a cartón. Analfabestia. Apoyardado. Afinabanjos. Cara a cartón. Es decir, el problema está entre bad word y description. Fijaos, veis que bad word pone str cara a cartón. Y description pone unicode. U... Por Dios que esto funciona no sé qué. Pone una U delante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una de las cosas que en Python 3 no ocurre. Y es una de las cosas que da bastante por saco, por no decir por culo, en Python 2. Que es el tema de los caracteres unicode, las tildes, las señas y demás. Ya lo hemos ido sufriendo y hemos tenido una solución relativamente sencilla. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Uy, perdón. No quería hacer eso. Me voy a ir aquí al terminal que se ve mal ganote. Voy a arrancar mi consola de Python. Y aquí fijaos. Si yo defino esto. Si yo pregunto, mejor dicho, por el tipo de Loren. Loren es una string. Por defecto, esto es una string. ¿Vale? Pero si yo en lugar de Loren como string pongo cara a cartón, cara a cartón. Esto me aparece así descrito. ¿Por qué? Porque Python tiene un problema con la codificación de caracteres que no son caracteres AST. Entonces, para solucionar el problema de la codificación de caracteres AST, lo que hacen es utilizar los objetos unicode. Es decir, son strings que le pones una U delante, cara a cartón. Y lo que hacen es tener una representación diferente de los objetos. De manera que cuando los intentas imprimir, no tienen ese problema. Es decir, si yo hago un print de cara a cartón, aquí, bueno, aquí lo mismo, si me está funcionando, cuando tengo la codificación UTF-8. Pero, dejadme probar esto, si yo hago... Ahí está. Cuando yo intento concatenar un objeto unicode con una string, hay un problema de codificación. ¿Por qué? Porque, primero, o bien el unicode se pasa a string como tal, o la string se tiene que pasar a unicode. Y aquí está la fiesta de los encodes. Solución. Pues siempre trabajar con strings unicode. ¿Qué es lo que hace Python 3? En Python 3 no suceden estos problemas. ¿Por qué? Porque todos son caracteres unicode. Es decir, si yo hago un print de cara a cartón o cara a cartón, me devuelve cara a cartón, cara a cartón. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, tendríamos que... Yo voy a quitar ya el breakpoint, que ya no me hace falta. En el flicker settings... Cara a cartón... Bueno, no debería ser solo cara a cartón, sino que todas las strings que utilicemos... Hacerlas unicode. Ponerla U delante. Si yo hago esto y reinicio... Me voy aquí y digo crear foto. Pero es que ahora me está fallando la línea 27. Me está fallando la línea 27... Que está aquí. Que yo estoy intentando concatenar cara a cartón, que ahora ya es unicode, con una string que no es unicode. Por tanto, aquí le tengo que poner la U también. Siempre que trabajéis con strings en Python 2, poner la U delante para que sea unicode y no tengamos problemas de acentos, tildes, eñes, cedillas, etc. Si yo ahora apruebo esto, crear foto, ahora ya me parece que cada cartón no está permitido. Django internamente, todos los valores de los formularios, los transforma unicode. No tenemos problemas con ellos. Pero los que metemos nosotros a mano, como serían estos, tenemos que hacer que sean unicode forzosamente. Por eso cuando estábamos comparando, buscando en Description, Description es unicode, porque Django se encarga de hacerlo. Y es uno de los temas de compatibilidad con Python 3. En Python 3 de esto nos olvidamos. Siempre son todos unicode. Aunque no pongamos la U delante, las strings son unicode y no tenemos este tipo de problemas. Gracias. Gracias.